Por cierto, antes de ponerme a dormir mi super siesta, es que me revienta la cabeza, os iba a decir a que he pensado en que el domingo podría subir un imitando fotos Tumblr. Pero no sé si lo preferís en pareja o fotos Tumblr de mí sola, porque... Claro, o sea, el vídeo anterior ya fue con Dani, entonces no sé. A mí me gusta en pareja, pero no sé. Así que vosotros me diréis, no sé, es que ese vídeo me gusta tanto y ahora con el objetivo nuevo, pues, podría hacerlo. Si no, también he pensado en grabarlo, grabar... Uff, ay, que me he quedado ahí encajada. Bueno, que he pensado en grabar el vídeo sobre el acné, que me lo habéis pedido un montonazo. Y bueno, aunque sigo teniendo granitos de vez en cuando, pero me ha mejorado un montón. O el de las uñas de gel, porque las tengo que arreglar. Porque el problema es que me crecen demasiado rápido. Y se ve ahí, ¿nois? Que me ha crecido y claro, hay que arreglarlas. O si no, también había pensado un maquillaje. Así que no sé cuál será el vídeo del domingo, pero... Me encuentro mal. Me duele la cabeza. Mira, el nene tiene que ir a hacer una foto y se va a subir a un edificio que está así, arriba de todo. Tiene miedo y Carlota no le va a acompañar. Qué miedo. Carlota, qué miedo, los cojones. Ya veréis cuánto va a tardar en bajar. Venga, valiente. Hasta luego. Cuidado con la cámara. Como ve a caer la cámara... Ahí va, va acojonado, eh. En verdad va acojonadito. Tenemos que ir a hacer unas fotos para unas colaboraciones. Yo tengo la cabeza, me tomé un ibuprofeno y no se me pasó. Y me dormí una siesta y no se me pasó. Y me reviento. Pero tengo que hacer la foto sí o sí. Dani es que empezó a colaborar con Happy Socks. Happy Socks, se llama. Bueno, la marca está de los calcetines que la verdad es que mola un huevo. Y quiere hacer una foto chula, así, en una azotea que se vea toda la ciudad y los calcetines. Soy como una madre preocupada. Le dije que ni se le ocurriera sacar sus piececillos por el borde. Porque me está dando una alegrima. Son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pisos. Me acaba de hablar que la cámara está sin tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria está en la mochila. Ay. Ay, qué miedo. O sea, voy a tener que subir y me da miedo. ¿Quieres que me levante? ¡Ay! Ya me levanto. Sí, ya me levanto. Para de morderme, que ya me voy a levantar. Para. Os he dejado el link a la sudadera que llevo en la foto, que es de Dani, que se la he robado. Porque me encanta. Y la compré el otro día en Pull&Bear, rebajada de 20 euros a 5. Y me encanta tanto para chica como para chico. Es lo más. Y os lo dejé en 21 buttons. Y os lo dejé en 20 euros.